Muchas gracias a la doctora Andrea Catalina Enríquez, ella es pediatra. El crecimiento y desarrollo del niño, lo que se denomina como el neonato. Bienvenida, ¿cómo está? Buena tarde. Bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, bienvenida de nuevo. ¿Cuáles son los, diríamos, los pasos del niño? Claro, el niño para su estudio se ha dividido en etapas. Esto mejora y facilita el poder estudiar y darle un buen cuidado al niño. Entonces, el niño lo podemos ver desde su etapa de recién nacido, que son los primeros 28 días. A partir de los 28 días y hasta los 2 años le llamamos la etapa de lactancia. De ahí hasta los 6 años es el niño preescolar y el escolar hasta la pubertad, que puede variar entre los niños y las niñas, pues se denomina la infancia. Entonces, este escolar, si es niña, va a tener una pubertad entre los 8 y los 13 años y si es varón, va a tener una pubertad considerada normal entre los 9 y los 14 años. Entonces, el día de hoy me gustaría que abordemos únicamente al neonato. Entonces, pues hay varias cosas que abordar en el neonato. Uno es, ¿qué esperamos del neonato? Cuando nosotros visualizamos al recién nacido, al neonato, tenemos que tener en cuenta que los niños no son un adulto chiquito y que cuando nacemos todavía no nacemos listos, todavía nacemos para crecer y desarrollarnos y que eso lo vamos a hacer durante los primeros 20 años de nuestra vida. Entonces, hay que tener también en cuenta que cuando estamos en el vientre materno, estamos en un medio líquido y todavía no sabemos ni respirar como lo hacemos nosotros, ni hacer pipí, ni popó como lo hacemos nosotros, ni comer como lo hacemos nosotros. Entonces, todo lo que tiene en el vientre materno va a ser únicamente un entrenamiento de gluten líquido amniótico, hacen pipí, hacen popó, pero no es la realidad que vivimos nosotros. Entonces, cuando un bebé recién nacido nace, pues vamos a esperar justamente eso, inmadurez y sus primeras pipís, sus primeras popós y su primera alimentación. Entonces, es un niño que duerme mucho, que básicamente come, hace pipí, hace popó y que va a ser muy variable. Puede hacer desde una popó cada tres días hasta diez popós al día. Puede hacer pipís como diez veces al día, hasta más o menos cuatro veces al día. Y que, pues va a tener reflujo, que se regresa a la comida. Hay que estar muy pendientes de eso. Hay que estar muy pendientes de eso. Es una etapa, ¿qué hay que observar en esa etapa? En esa etapa tenemos que vigilar cómo respira. Va a respirar más o menos entre 40 y 60 respiraciones por minuto y no va a respirar de manera armónica. Primero respira muy rápido, hace unas pausas, vuelve a respirar, hace unas pausas. Entonces, esa respiración no armónica a veces llama mucho la atención a los papás y piensan que tienen dificultad para respirar. Entonces, irnos familiarizando en cómo respiran. Todos esos primeros 28 días tenemos que tratar de identificar cuándo es un llanto por hambre, cuándo es un llanto porque me siento solo. Pero identificar que es la única manera de llamarnos la atención a través del llanto. Y no siempre es porque tengo hambre, a veces tengo calor, a veces simplemente quiero que me cargues o aquí estoy. Entonces, toda esa familiarización, sobre todo con la mamá primeriza, cuesta pues trabajo. Un poco más de trabajo. Y también les diría que en las etapas que están durmiendo, que la mamá aproveche a descansar. Porque después van a venir otras etapas en las cuales no se va a lograr. Entonces, la mamá tiene que prepararse también para esa etapa de neonato. ¿Qué recomendarías ahí? Que la apoye la familia, que esté muy atenta, ¿no? Así es, que la apoye la familia, que consideremos que un niño nace desde que nos imaginamos que vamos a tener al niño. Entonces, estarse preparando, leyendo antes de concebir al niño. Y si ya no nos hemos enterado de que está concebido, pues en tanto sepamos, informarnos, hacer las consultas prenatales con nuestro ginecólogo, preparar nuestro cuerpo, alimentándonos correctamente. Si consumimos algún medicamento, tener que consultarlo antes si nos enfermamos. No todos los medicamentos son compatibles con el embarazo. Y, pues, aprender lo básico de policultura. ¿Qué es esto de policultura? Del cuidado del niño. Cómo se utiliza un termómetro. Tener una perilla. Una perilla, yo les digo, una perilla, siempre les digo a mis pacientes, salvan vidas. ¿Qué es una perilla? Una perilla de hule es una bolita que termina en punta y que ayuda a succionar. Entonces, en las primeras etapas, como comentamos, el niño no sabe tragar, deglutir adecuadamente, a veces ni su saliva. Entonces, si se viene un poquito de leche, tener una perilla a la mano para despejar nariz y boca, ayuda mucho a que no haya muerte de cuna, a que no haya ahogos, broncoaspiraciones. Entonces, saber utilizar un termómetro y saber utilizar una perilla es lo más adecuado. ¿Cuál es el kit perfecto? ¿Es el termómetro, la perilla? La perilla, bueno, pues, los pañales, ya sea que escojan unos pañales ecológicos. También tienen que identificar cómo se utilizan, que los pañales ecológicos no se dejan ahí todo el día, porque también es un medio de oclusión. Tener siempre dos o tres muditas, porque si se moja el niño, es algo que llamamos muy termolábil. No saben todavía manejar cómo está su temperatura, entonces es muy fácil que se enfríe un niño. Y como conversábamos en un tema pasado que había sido del dengue, es muy feo que tenga una fiebre y que pueda convulsionar, pero es peor que se enfríe un niño, sobre todo un menor de tres meses, y en este caso un recién nacido menor de 28 días, puede generar lo que se llama hipoglicemia, que es que baja el azúcar y si llega por debajo de cierto límite, puede generar daño neurológico irreversible. Sí, es todo un caso. Pues, atentos a este tema que seguiremos conversando. Doctora Andrea Catalina Enríquez Castillo, ella es pediatra. Cerramos con, ¿te quedó algo pendiente? Sí, uno es que tengan en cuenta siempre acudir a sus consultas. La primera consulta de un recién nacido es a los siete días, porque es muy importante ver cómo baja de peso, cómo se adapta a la lactancia materna, o si no ha sido lograda, poder establecer un medio de alimentación efectivo. Entonces, primera consulta a los siete días. Siete días. ¿Te buscamos en? En Facebook, en Doctora Andrea Enríquez y en el Estar Médica en el consultorio 602. Muchas gracias. Gracias a usted.